Cosas que haces mal todos los días en Minecraft Eh, lo haré todo, no haré nada No sé, vamos a verlo ¿Sabías que el 99% de la gente rompe los bloques de manera incorrecta? ¿O que la mayoría gasta pociones de más sin sentido? Si no lo sabías, quédate porque esto es... Hostia, así se hacen la... Así se hacen las flechas encantadas Me acabo de enterar, eh Me acabo de enterar Cosas que haces mal en Minecraft Minar es algo vital en Minecraft Todo el mundo tiene que hacerlo para avanzar Pero me creería si te digo que casi todos los jugadores lo hacen mal Si minas de cerca tardarás más tiempo y serás más lento que con otra técnica Una característica de Minecraft es que al minar de lejos se tarda muchísimo menos ¿En serio? Así que tenlo en cuenta para la próxima Porque es muy importante ¿Pero eso es una técnica real? O sea, en plan, ¿eso funciona? Cuanto más lejos estás del bloc... Perdón, me he tapado toda la cara ¿Cuanto más lejos estás del bloque, menos tardas en picarlo? O sea, no es que no lo haga Pero lo hago De hecho, puedes comparar ambos y comprobarlo vos mismo Si quieres cambiar un bloque en el aire Lo que hace el mundo es colocar un bloque en otro lado Romper y reemplazar Esto en Bedrock está bien Pero en la versión Java no Esta tiene la característica de que en creativo podemos darle clic derecho e izquierdo Al mismo tiempo para que se reemplace directamente Bastante útil y lo utilizo a menudo Colocar antorchas en el suelo no es lo mejor Ya que si debes colocar agua se perderán todas Por eso es mejor colocarlas en un costado Y de hecho, un truco mejor Es colocar todas las de ida a la derecha Luego solo debes seguir el camino izquierdo de antorchas para salir Yo que soy más de utilizar los T-Fight Casi todos los jugadores lo saben Y es casi una ley en Minecraft Si, pero sigo haciéndolo O sea, sé perfectamente que eso no se puede hacer O sea, no se puede hacer Entre muchas comillas Pero sigo haciéndolo La verdad, me da totalmente igual O sea, lo voy a seguir haciendo Porque es la forma más fácil de llegar abajo La forma más fácil de conseguir un mineral en concreto Porque estás literalmente picando hacia abajo Y ves más bloques por menos que picas Pero la posibilidad de caer en lava y morirte O sea, entrar en una grieta de esas gigantes Que ahora se generan con la 1.19 Y morir es muy probable Sí, pero bueno Nos va a dar igual toda la vida Pero hay algo mucho más peligroso que esto Y eso es Miner hacia arriba Ya que puedes morirte con grava o lava Hay más posibilidades Y morir sofocado es una de las peores muertes Sin embargo te digo que si minas hacia abajo Si además te crea traumatismo Puedes llegar a estar varios meses En tratamiento psicológico Es muy doloroso O sea, conozco a una persona Que estuvo agobiado en grava Y todavía no se ha recuperado Que abajo lo hagas de la forma que estás viendo Y no en un solo bloque como te imaginas No debes pescar nunca Si el anzuelo no le da el sol El tiempo de espera será el doble Y es mejor pescar en días de lluvia Ya que se reduce muchísimo el tiempo Esto es en Minecraft nada más Porque en la vida real Hay sitios que dicen que cuando hay condiciones de lluvia fuerte No es buen momento para la pesca La verdad por la cara Hace que sea difícil para los peces Encontrar la carnada Claro, es que a lo mejor la lógica de Minecraft es Si el pez O sea, si está lloviendo El pez va a subir a la agua de la lluvia ¿Sabes? Como que voy a intentar nadar por el cielo A la hora de comenzar un mundo Es muy importante aprovechar todos los recursos Por lo tanto, algo que siempre hago Es quemar el pico de madera Que ya usamos para conseguir piedra De esta forma aprovecharemos su uso Aunque mucha gente le hace un altar Y lo deja como recuerdo En el nether siempre debes llevar un cubo de lava Es muy importante Observa que fácil se vuelve con él Deshacerte de los hoglins La verdad que es un truco muy bueno Para un mob tan molesto Y además te deja comida cocinada Que en el nether nunca viene mal Este crafteo en bedrock Nunca lo debes hacer Que estoy cansadito, tío En plan, me cogí un resfriado ayer Ayer hizo bastante frío No llevé sudadera al instituto Y bastante, bastante resfriadete me encuentro hoy Pero bueno No estoy en las tracks Gastaría una poción para hacer 8 flechas Pero si coloco esa poción en un caldero Luego puedo transformar Y darle el efecto A un stack de flechas Gastando lo mismo Recuerda que Minecraft Escúchame que yo no sabía eso, eh O sea, yo Primero No sabía que se podía encantar Un, eh Un, un ¿Cómo se llama? Un cubo, no ¿Un caldero? No sabía que se podía encantar un caldero What the fuck No te estafe nunca más La verdad que mirar con el catalejo Como estás viendo Está bastante mal Es mejor presionar F1 Y esto quitará el HUD Y agrandará mucho más la visión Mejor descargarte el autofine Más tranquilo Un cubo de agua hidrata un radio de 4 bloques Así que si quieres ahorrar agua Es mejor utilizar este patrón Sin embargo se dice que hay una característica secreta de Minecraft Que hace que los cultivos Se crezcan más rápido en líneas Eso si es verdad, eh Pero no entiendo el porqué De diferentes cultivos Según desarrolladores Esta es una característica que ocurre en la vida real Si estamos en una aldea y nos quedamos mucho tiempo en ella de noche Puede ocurrir que maten a todos los aldeanos Y de hecho en Java Es posible que aparezca un asedio zombie Así que es mejor dormir justo cuando cae la noche Sencillo y seguro a la vez Normalmente movemos los caballos o llamas con cuerdas Puede que a veces no sea la mejor opción O simplemente no tenemos ninguna cuerda ya que es muy cara Lo que podemos hacer es tener en la mano balas de heno o comida dorada ¿Cómo? De esta forma te seguirán todos y saldrá prácticamente gratis Si quieres cocinar algo, no tienes nada de buscar ¿Por qué hay que ir a minar? No utilices troncos directamente Lo estarías haciendo mal Puedes utilizar tablones y con estos cocinar troncos Para hacer carbón vegetal A ver, yo directamente cocino con eso O sea, me parece una ridiculez Cocinar un tronco de esto Cuando estás haciendo carbón vegetal El carbón vegetal va a generar uno Y ese podrás hacer ocho de uno Vale, lo entiendo Vale, lógica Pero, tardo más Yo cuando estoy haciendo eso Es porque estoy desesperado y lo necesito ya al momento Tal, incluso en vez de dar No voy a cocinar cartón Con tablones Utiliza en cambio losas Que cocinan lo mismo Y obtienes dos por cada tablón ¿Así? Si colocamos un bloque a la cuarta altura del árbol Siempre crecerá un árbol grande Esto te permite obtener más madera De un solo retoño Así que... ¿Has cambiado el chat? Es que se ve más cuadrado ¿Cómo? No, no lo he cambiado No lo he cambiado No lo he cambiado No sé No sé qué me estás diciendo Denlo en cuenta En una mesa de encantamientos Nunca encantes con irrompibilidad Asegúrate un encantamiento mejor Y de hecho Hasta a veces es mejor probar Con todas las cosas que quieres encantar Quizás te dé el encantamiento Claro, irrompibilidad En otra parte O si no Prueba con cosas más basura Para cambiar el encantamiento de la mesa O también Encanta un libro Si, eso sí lo hago Me lo he comido O sea, no me lo he comido O sea, lo he leído Entonces me he imaginado que era el besito La verdad Llego y suena la moja Llego y suena la moja Sí Ofre Cerca de la mesa de encantamientos Para tener a mano el lápiz lazuli siempre Mira, esto me parece ridículo En lugar de llenar tu casa de antorcha O sea Cosas que hacen mal todos los días en Minecraft Mira, no pongas O sea, no pones un cofre Al lado de la mesa de encantamientos Porque Para no coger la pila Bravo Y gastar decenas y decenas Mejor baja un poco el brillo Y de esta forma Identificarás las zonas Donde no hay luz No uses la mesa de grafteo Para hacer escaleras Lo estás haciendo mal Este bloque llamado cortapiedras Te las da muchísimo más baratas No dejes que te estafe Minecraft Otra vez Sin embargo Este bloque no sirve Para las escaleras de madera No es que te estafe Si quieres llevar un aldeano Una distancia corta No hace falta llevarlo En vagones O barcos En realidad Puedes llevarlo sin nada ¿Cómo? Dándole para intercambiar Te seguirá por unos segundos Repite esto Y listo Así encerrarás Pero entonces ¿Pero entonces que tardo ¿Tres siglos? A la hora de llevar ítems Con un vagón Tienes que tener en cuenta algo No lo lleves completo Ciegamente Lo estarías haciendo mal Ten en cuenta siempre Que el vagón va más lento Proporcionalmente A la cantidad De ítems Que tenga Es decir Se hace más pesado Con estos objetos Una característica Bastante realista A la hora de reparar herramientas Si es que alguna vez Lo hiciste No uses pingotes Directamente Como su vez Me costaría cuatro Reparar este pico Pero si crafteo un pico Y lo reparo con él Me saldrá tres de hierro Y unos palos Mucho más barato Si alguna vez Puedes un sombre Me da pereza Poner dos palos Ten en cuenta Que bloques Tienen alrededor Una característica secreta De minecraft Es que se curan más rápido Si alrededor tienen Barras de hierro Y de hecho Esto se puede ver En el iglú Hay barras de hierro Y aldeanos zombies Para curar Al golpear a un enderman Evita hacerlo En su par de arriba Este se asustará Y se teletransportará Al instante Lo correcto Es golpearle El mirar No había caído en eso O sea Si que pasa Si pasa De esta forma No se transportará De hecho Puedes ponerte Debajo de un árbol Y no te hará Absolutamente nada Es un truco Bastante viejo Ah Y no uses Aspecto ignio Contra él Si irá muy lejos Y puede que no vuelva Si matas a un zombie Con armadura Lo estás haciendo mal Si lo haces Directamente Enciérralo en el agua Para que se convierta en ahogado Y de esta forma Te soltará la armadura Siempre que lo mates Sobre todo Si tiene diamante Es muy útil En lugar de presionar La tecla Q Muchas veces Cuando quieres arrojar Inventario Shift o Shift Q Es mejor mantenerla presionada Y saldrán muchos Y con Control y Q Tirarás todo De una sola vez O sea Lo de pulsarlo No sabía Con lo mismo Lo haces mal Presionando el botón Control Y la rueda del medio Del ratón Se copiará el cofre Con todas las cosas adentro Pero en creativo Un truco muy útil La más mínima Fuente de luz Hace que los mobs hostiles Solo sabía hasta yo No aparezcan A partir de la versión 1.18 Así que en el caso De que quieras hacer tu casa Más segura Puedes utilizar Hasta hongos Que tienen Un poquito de iluminación A la hora de ir al Nether No vayas directamente Es mucho más inseguro De lo que crees A la hora de ir al Nether No vayas al Nether Ok Colocan torchas Donde tienes el portal De esta forma Evitarás que se llene De mobs hostiles Cuando vuelvas A la pel- Bro O sea Esperate un momentito Pongan torchas Porque si no Habés mobs Pero si no Los colocas al otro lado Pelea con el dragón Nunca vayas Sin bolas de nieve Son demasiado fáciles De conseguir Y además Te servirán para romper Los cristales Sin gastar flechas Que son bastante más caras La gente no usa barriles Que son más baratos Y no producen tanto lag Además de que se ven Bastante bien puestos Úsalos Más Seguro muchas veces Miraste todas las armas de oro Que veías Porque como todos sabemos No son las mejores Ya que se rompen muy rápido Si lo hacía Ya no Exacto Estas te darán Una patita de oro Al menos es algo Que ganas E ibas a tirarla Igualmente Un error que cometen Todos los que comienzan A jugar Pero estoy perdiendo carbón Es encontrarse con un generador De monstruos Y lo rompe Asustarse Y romperlo Un error muy habitual Lo que debes hacer Es colocar antorchas Pero bro la tenías colocada Ya que podrás utilizarlo Para una granja de mobs Te van a matar O simplemente Farmear la experiencia Matando a alguno Así que se quedará ahí Sin gastar etiquetas Seguro muchas veces Pensaste Ey ¿Cómo? Quería que era que Darle el nombre Si este mob Tiene la propiedad De tomarlo Ya no va a desaparecer Así que se quedará Ahí Sin gastar etiquetas Seguro muchas veces Pensaste Ey Necesito que aparezcan Más mobs hostiles Así que subo la dificultad De este Para que aparezcan más Estás completamente equivocado Lo que hace la dificultad Más alta Es aumentar El daño Que te hacen los mobs Pero no hace que aparezcan más Tenlo en cuenta Para la próxima Siempre llevo un jugo de agua En la hotbar O inventario de abajo Siempre llevo un Un balde de agua En la hotbar En la hotbar Automáticamente Waterdrop Tenlo en cuenta Para la próxima Siempre llevo un jugo De agua En la hotbar A new follower Gran, Daniel Bienvenido Grande O inventario de abajo Son muy útiles Para todo tipo de ocasiones Y no solo Para cuando te estás quemando Nunca te O sea, y yo Qué cojones Voy después de mil años Gran, Daniel Mi colega Después del waterdrop Literal Tienes las pociones A los pies De esta forma Está muy pero muy mal Puede que a veces No te dé la duración De la poción completa En cambio Arrójala a tu cabeza De esta forma Así aprovecharás al máximo Ya que si cae en ella Aplicará completa Siempre que vayas a la Ancient City Recuerda llevar Una asada Así aprovecharás Al máximo Toda la experiencia Que puedes obtener De los bloques De Skulk Es una Esos bloques Te dan experiencia De formas más rápidas Si estás en la versión La primera vez que lo escucho Si Estás mal acostumbrado Claro O solo te estás guiando Por videos de Youtube Claro bro En esta versión Es posible colocar bloques Hacia adelante Como estás viendo Mucho mejor Hay veces que uno Quiere seguir construyendo Con algún bloque Que tienes en el inventario Pero se te terminó En la barra principal Si lo buscas Es bastante cómodo Ya lo estás haciendo mal Al darle click Es bastante cómodo A que es feo tío Es feísimo San Pedro me parece Horrible Pero bueno Supongo que para algunos Me gustará No tires toda la carne Podrida Aunque sea una basura Para vos Es importante Para nuestras mascotas Con estas podemos curarlas O reproducir Pero lo vas a matar Coméntame que cosas Hacías mal en Minecraft Y no sabías Además Te invito a seguir viendo Mi contenido Que va a matar A sus perros Escúchame Siempre llevo un jugo de agua En la hotbar O inventario de abajo Siempre llevo un Un balde de agua En la hotbar En la hotbar Automáticamente Waterdrop Siempre llevo un jugo de agua En la hotbar ¿Veis? Primero